y saludo mi gente bienvenido nuevamente al canal mi gente le voy a enseñar cómo sacar los yoga en negro más chaleco vi mi gente recuerden que para realizar este método tienen que tener la actividad marcada en el social club mi gente aparte tienen que invitar a un compañero mi gente espero que les guste el vídeo suscribanse al canal y dejen su pulgarcito aquí mi gente lo que hacemos es le damos a dar opción gt online actividad en jugar actividades marcada y no vamos a ir a jugar último equipo en pies vamos a elegir esa actividad que dicen le damos a aceptar ahora vamos a invitar a un compañero confirmación mi amigo invitamos a nuestro compañero recuerden mi gente esto es bastante fácil solamente tienen que tener la actividad marcada vamos a aceptar aquí le damos a aceptar vamos a jugar la actividad esa actividad mi gente se la voy a dejar en los comentarios fijados aquí nos desmontamos caminamos un poco para el tati apariencia vamos a buscar ropa luminosa mi gente le damos ropa luminosa uno cuantos segundos aquí duraremos uno cuantos segundos mi gente esa actividad es sin tiempo mi gente es una actividad creada así que esa actividad es sin tiempo círculo 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 flecha hacia arriba y abandonamos la actividad ahora mi gente tenemos que reaparecer con el conjunto aquí ya tenemos nuestro conjunto mi gente ahí pueden apreciar que ya tenemos nuestro conjunto ahora lo que hacemos es que lo guardamos vamos a guardar el conjunto le ponemos cualquier nombre mi gente le ponemos cualquier nombre mi gente guardado mi gente espero que les guste el video suscribanse al canal dejense lo que hicimos like mi gente y nos vemos en un próximo video así que adiós vamos a guardar el video